Si hay cinco de los 50 que sean profesionales, neutrales, objetivos, es mucho, pero lo presume del periódico, y lo estoy diciendo ahora porque a lo mejor mi amigo del Universal está pensando que eso es lo que corresponde, hablando, regresando a lo de la burbuja, de que llegan a vivir en otro mundo, muy divorciados del pueblo. Son dos mundos y yo entiendo, hay resistencias, porque si toda la vida o durante un buen derecho de la vida se tuvo un pensamiento conservador, clasista, racista, está difícil cambiar, por eso todo el esfuerzo tiene que estar dirigido a los jóvenes, porque los jóvenes son frescura, no tienen ideas preconcebidas, no son sabiondos. Esos preguntan y preguntan y preguntan y preguntan de todo, están preguntando, preguntando, ¿no? Se quedan callados, uno piensa que no están enterados, no, 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 saben todo y tienen su propio criterio y estoy muy contento por eso, porque es una nueva generación. ¿No tienes la página? No, 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 es que es como una publicidad. ¿Eh? Sí, es que está en el periódico se está buscando. Hay una lista de colaboradores que están como 50 del Universal, que firmaron el 1 de marzo. No, pero ¿del Universal? No, pero ¿del Universal? Sí, todo solo del Universal. A lo mejor es eso. No es eso, porque él dice nuestros colaboradores, yo he visto en la publicidad que estas son nuestras plumas y sacan todos los nombres. Eso, de las plumas, esa es la que quiero, estas son nuestras plumas. Y con todo respeto, vean, uno por uno. Ah, ya me acuerdo, empieza creo que Lore de Mola. Sí, no, no. Sí, con él arrancan, porque no es por orden alfabético, ¿verdad? No, no, es de los más famosos, de los más destacados. Pero en fin, ya hablamos. A ver si nada más… Y ahí terminamos. Aquí estamos. No me voy a meter, nada más lo que quiero… Es que ya ustedes, quienes nos están viendo, sí lo pueden ampliar y que vean qué tendencia, ¿qué pensamiento tiene? De los que conozco, aquí de los que conozco… Es que aquí ya se me borró aquí… De los que conozco de esta fila… No, 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 pero estoy pensando a alguien que esté vinculado con nuestro movimiento. Miren, miren esto, no veo a uno solo. A lo mejor ustedes sí, porque a veces no conoce uno. Pero sí sé, por ejemplo, quién es Luis Cárdenas, ¿no? ¿No es el del programa? Sí. Sí, José Carreño fue jefe de información de Salinas de Gortari. Ese también lo identifico. Manuel Cloutier, claro que lo identifico. ¿Nos decimos bien? Manuel. 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 Lorenzo Córdoba. José Ramón Cocio. Uy, José Ramón Cocio… No, ¿saben dónde está José Ramón Cocio? Yo creo que está en el Colegio Nacional. ¿Cómo le sube? Vuelvo. Es increíble. ¿Cómo le sube? Miren. ¿Cómo le sube? El, doctor de Maule. Es alumno o del equipo de Héctor Aguilar Camín, ya está ahí. Bueno, Francisco, si lo conozco. García Soto. ¿Fernando Gómez Long no es el que fue secretario de Gobernación? ¡Uy! León Krause, ¿no es abajo? Fíjate, a nadie, a nadie. León Krause. Mario Maldonado, que es periodista. Este no lo identifico. A ella sí, pero no sé cómo usted. Ella es. Es más de cultura ya, ¿no? Es cultura. Pero aquí firmó un desplegado contra el gobierno. Sí. Mira, Germán Martínez, Mauricio Merino, Ignacio Morales Lechuga, procurador de Salinas. El que decía que se iban a robar las propiedades. Ah, él era el que, este señor, procurador de Salinas, en la campaña decía que íbamos nosotros a terminar con la propiedad privada y es abogado, notario, o sea, no, bueno, es el notario de… ¿cómo se llama el conductor famoso? Lore de Mola. 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 Miren, María Elena. Otra. Lore de Mola. Ana Paula. Es Jesús. Ah, no, yo pensaba que era otra. ¿Paola Rojas? Y acá, Arturo, ¿es el embajador o es…? Este participó en el fraude del 2006 y en premio Calderón lo nombró embajador de México en Estados Unidos. Este, Alfonso Zárate, era el asesor de la maestra Elvester Gordillo, respeto, pero porque siempre ponemos los articulistas del Reforma y ahorita hay una, compañera, que ya ni la quiero mencionar, no la vayan a cepillar, pero su análisis lo recomiendo, lo recomiendo. Para los que andan buscando explicación de lo que pasó el domingo, les recomiendo que lean el artículo que escribió en Reforma esta periodista académica, escritora, ¿cómo se llama?, Vanessa, lo escribió a mediados de semana, o una semana antes de las elecciones, para los que andan buscando explicación. Y es interesante porque lo escribe en… es el Reforma, se los recomiendo, ¿no es? No, pero es un análisis muy interesante. ¿Pero a qué se dedica ella, es académica? Sí, sí, analista ahí, están para el programa… Pero lean, es la única en el Reforma, el… camarada Zamarrito, tenemos que reconocerle, porque no estaba, ¿verdad?, ¿de qué fecha es? Desde hace dos semanas. Sí, pero aquí está la explicación de lo del domingo, de lo que sucedió el domingo, para los que andan buscando y ojalá y ayude, pero políticamente yo ni debería estar asesorando, dando consejo, porque ya dije, no, está muy difícil el conservador, el derechista, con excepciones, desde luego, y no es toda la gente, no es toda la gente, pero los jefes del conservadurismo, no sólo en México, en el mundo, tienen tres características. Una, son muy hipócritas, o sea, es su doctrina la hipocresía, por eso no extraña que salgan con cosas extravagantes, como el día de la elección, que no esperan el resultado y salen a decir, ganamos y a declarar, todos ganamos, sin una prueba de nada. Y luego, como dije una cosa, digo la otra, no hay pudor, esa es una característica, la hipocresía. La otra característica es que les gusta mucho el dinero, tienen mucho apego al dinero, a lo material, el dinero es su dios. Y la tercera característica es que son muy autoritarios, eso no lo olviden, muy violentos. Son muchos, muy odiadores. Pero no es todo así, no son todos afortunadamente. Y en México hay un movimiento que fortalece valores culturales, morales, espirituales. Hay una revolución de las conciencias que se está expresando. El motor del cambio es el pueblo. ¿A cómo está el mercado después del comportamiento de ayer? Yo creo que ya va a normalizarse todo, que hay mucha responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas. Ellos lo saben y que la economía de México es sólida y no va a cambiar la política económica, que hemos venido aplicando y que ha dado muy buenos resultados. ¿A qué significa la caída de ayer en la bolsa mexicana? Pues factores externos también, esto sucede en Estados Unidos y en otros mercados. Y también volvemos a lo mismo. Como hay mucha desinformación, ellos se sorprenden, es como los observadores. Entonces, y vaya que los financieros son de los mejores informados, pero de todas formas, si están leyendo al Wall Street Journal y al New York Times y al Financial Times y aquí al Reforma y al financiero que está asociado con… ¿cómo se llama la agencia estadounidense? Bloomberg. Pues si leen al financiero asociado con Bloomberg, volvemos a lo mismo de los articulistas. Bueno, yo creo que ahí escribe Chumel, ¿o no? No, pero casi todos los analistas económicos y sobre todo los políticos dicen no lo esperábamos. Pues claro que no lo esperabas, porque nunca has querido aceptar que el pueblo existe, te niegas a respetar al pueblo y te gusta la democracia. Y te gusta la democracia, entre comillas, te gusta el poder sin pueblo, crato sin demos y piensas que eso es la democracia. Entonces, dicen, es que no teníamos contemplado que fuera tanto, que pudiese la coalición, que está apoyando a la democracia, que está apoyando a la democracia. Y no se ha apoyando a la democracia, que está apoyando a la democracia, que está apoyando a la democracia. Y no se ha apoyado a la democracia. No se ha apoyado a la democracia, que está apoyando a la democracia, porque fue un gran fracaso para el bloque conservador. Y lo tienen que asumir así y aceptarlo, es decir, menospreciamos al pueblo de México, pensamos que eran como antes ciudadanos imaginarios, que bastaba una guerra sucia en medios nacionales e internacionales, que sólo con señalar en los mensajes de las redes sociales de que AMLO, narcotraficante, presidente de México, y reproducirlo millones de veces de manera automatizada, con eso ya y con los periodistas mejores pagados de México y con los periodistas como este Premio Nobel del Periodismo, Tim Golden, que no me ha respondido, estoy esperando su explicación, lo que aquí le pregunté sobre su reportaje, que por cierto hay que transcribir. Lo que le pregunté, para ponerlo de vez en cuando y esperar a que responda. Por eso es muy importante lo que se está viviendo en el país. Entonces, son tiempos, como decía, un gran escritor, momentos estelares. ¿Qué es lo que se está viviendo en el país? A ver, si no se compraba en las elecciones por su intervención y por qué también la presencia del Crime, después de que se ha venido en el Estado. Pues tienen todo su derecho. Yo les recomendaría, ya dije que no debo de andar dando consejo, por eso mejor no les recomiendo nada, que diría yo que sigan su camino. Pero yo quería recordarles algo, pero no, que sigan su camino, además yo que tengo que andar metiéndome en eso, estamos ahora tratando lo de salud, nada más que ustedes quieren saber de otras cosas, pero vamos.